Bienvenidos camaradas a un nuevo consejo de DayZ sobre cómo hacer que el humo de la fogata no sea visible. Muy bien, comencemos. Hacer esto es simple, tendremos que talar un árbol, pero no todos los árboles nos sirven, siendo los árboles de copa ancha los que funcionan para esto. Ya una vez talado el árbol, pondremos la fogata dentro de la copa del árbol y listo. Ahora podremos cocinar con nuestra fogata sin revelar nuestra ubicación por el humo. Esto es todo camaradas, nos vemos en la próxima.